Con cariño para ustedes Cuando nadie te quiera Y dice Cuando todos te olviden Volerás al camino Donde yo me quedé Volerás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando nadie ha de tu orgullo No te quede en mi volta Y a la luz No te quede en mis besos Cuando todos te olviden Y un destino implacable Tiene su vida Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor Y un amor Importal Porque quiero crecer Y no seré Y a través de mi madre Y a través de mi madre Me enseñé a ver Y aunque tú no quisieras Y aunque nadie quisiera Me tendrás Me tendrás Te ganarás Y un amor 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 Continuamos con esto Que dice por ahí El cielo Y un amor